¿Qué tal, amigas y amigos? Muchas gracias por volver a hacer clic y compartir con nosotros este nuevo programa de El Resaltador. Un resumen de los principales hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante la última semana. Recuerden que pueden vernos a través del sitio web www.entv.org.ar y también nos pueden seguir en nuestra página en Facebook, NTV Viedma. Rápidamente compartimos una de las repercusiones que tuvo uno de los hechos más importantes de esta semana, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorga el beneficio del 2x1 para los genocida. Ha sido uno de los hechos más destacados y repudiables, por supuesto, y lo hacemos y lo acompañamos desde NTV. Y en Viedma hubo repercusiones desde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Convocaron a través de mensajes de WhatsApp y de redes sociales a una movilización, una marcha que se desarrolló el último jueves en la Plaza San Martín. La plaza nos reúne y lamentablemente no nos junta para festejar. Aunque parezca increíble, el fallo del 2x1 permite a nuestro pueblo quedar parado en un lugar de impunidad para algunos y de impotencia para otros. Pero si las madres arrancaron siendo un puñado, perseguidas, secuestradas, asesinadas, y siguieron dando vuelta, y las trataron por locas, y 40 años después sabemos que no era cierto, 40 años después en la Argentina no hay duda de que fue genocidio, que fue terrorismo de Estado, que son 30.000, y que lo único que se merece cada uno de los que tuvo parte y suerte con eso es ser juzgado y que la justicia los mande presos a la cárcel común, perpetua, efectiva, o la que le corresponde en cantidad de tiempo. Y estos casos no prescriben. Todavía nos faltan los cuerpos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de quienes lucharon para que este mundo sea otro. Si así como ellos pueden venir ahora y decir que puede cumplir la mitad de la condena, a mí me gustaría decir que yo quiero que este mundo sea la mitad más justo, la mitad más digno, con la mitad de la riqueza que tienen los poderosos distribuida. A nosotros como asociación nos gustaría decir que la mitad de los genocidas digan la verdad, que la mitad de los genocidas digan dónde están los niños que faltan, que hoy son hombres y mujeres, que la mitad de los genocidas se arrepientan de verdad. Nos vienen a hablar de arrepentimiento, de reconciliación. Algunos dicen que es un retroceso. Yo creo que no se puede retroceder porque nuestras huellas quedan. Volver a ese lugar es peor porque ya sabemos la verdad. Y hoy somos un puñado en la plaza. Pero si las madres empezaron siendo siete, catorce, y hoy la verdad se sabe en todo el mundo, y la Argentina es un caso emblemático en términos de derechos humanos. Que nosotros seamos este puñado me parece que es una muy hermosa siembra. Así que muchas gracias y ojalá que la próxima vez la plaza nos reúna para celebrar que como pueblo tenemos la justicia que nos merecemos. Remarquemos que este fallo de la Corte Suprema implica una reducción en la pena a los genocidas que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Muchos de ellos van a estar en condiciones apelando a este fallo a quedar en libertad. Cambiamos de tema ahora. Vamos a referirnos a lo que es el reclamo de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia quienes están denunciando concretamente un vaciamiento de los programas preventivos promocionales y de contención de niños, niñas y adolescentes. Lo hicieron durante la semana pasada en donde sumaron además el reclamo por la reincorporación de cuatro trabajadoras becadas. Lograron el viernes finalmente poder concretar esa reincorporación pero todavía sigue el planteo de fondo la necesidad de contar con mayor presupuesto y políticas claras en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En relación a la especificidad de los abordajes, indicamos que los programas preventivos promocionales focalizan su intervención en la totalidad de niños, adolescentes y sus familias. Sin perder de vista el anclaje comunitario, la intervención propone una instancia de construcción y fortalecimiento de los lazos que permiten no llegar a la vulneración de derechos de los niños y niñas así como también reducir las medidas administrativas y de control para con las familias. En este marco, los equipos preventivos promocionales ECOS y WECHE trabajan promoviendo la autonomía de los niños, niñas y adolescentes en su contexto comunitario y un marco de vínculo sano con respecto a la identidad cultural del territorio y reconociendo saberes y fortalezas propias del entorno. Los abordajes que realizan los programas de extender la alegría y fortalecimiento familiar como instancias proteccionales y asistenciales dentro de la lógica de los derechos proponen como objetivos prioritarios el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes familias que atraviesan una situación de alta vulnerabilidad de derechos. El programa de fortalecimiento familiar tiene como objetivo principal contribuir al fortalecimiento de las familias de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años dependiendo de la protección integral de sus derechos disminuyendo situaciones de vulnerabilidad y o riesgo social como referentes sociales debemos asumir, defender y poner en relevancia la necesidad de fortalecer las prácticas en tanto quienes están expuestos son los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Por todo lo expuesto exigimos que se acompañe esta línea de trabajo entendiendo que no es un mero pedido sino es una invitación a construir un verdadero estado de derechos que reconozca a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos. En el marco del estado de alerta, asamblea y movilización exigimos presentación formal del organigrama del Ministerio de Desarrollo Social en general y la CENAF en particular, su estructura presupuestaria y administrativa y líneas técnico-políticas definidas para la gestión de la política pública en materia de niñez y adolescencia de la provincia. Efectivización del pase a contrato de casi un centenar de compañeros que desempeñan funciones en condiciones de becados sumiéndolos en condiciones de precarización laboral que los posiciona bajo la línea de pobreza. En su mayoría aún no cuentan con los números de expedientes de inicio de pase a contrato incumpliendo con el compromiso asumido con los gremios que fue de público conocimiento. No más bajas indiscriminadas e infundadas de becas a compañeros que desarrollan efectivamente funciones en los diferentes programas. Garantizar las condiciones básicas para el funcionamiento de los programas espacios físicos dignos, movilidad, insumos, mobiliario, entre otros. La Fundación Grando Futuro cumplirá 20 años y lo va a celebrar con diversas actividades que se van a desarrollar a lo largo de la próxima semana. Comenzando mañana con una presentación de talleres en su sede de la esquina de Mitre y Mayor Linares la sede Bursana. Luego habrá charlas de bate los días martes, miércoles y jueves y el sábado una gran peña folclórica. Al respecto conversamos con Esteban Giorgetti uno de los referentes de la Fundación. Este año extendemos el festejo una semana en realidad porque cumplimos 20 años de trabajo. Empezamos este sábado con actividades culturales acá en Mitre y Mayor Linares, donde vamos a hacer juegos, va a haber una pintada de murales y va a haber música en vivo. Después seguimos durante la semana arrancando con No a la Baja Edad de Punibilidad, que es una discusión que se viene dando a nivel nacional y en la provincia se arrancó en el mes anterior en Roca y poder darle continuidad a toda esta charla. Se va a tocar el tema de género e infancia. También miércoles a las 6 de la tarde, acá en Mitre 1086. Comunicación e infancia. Y después el sábado cerramos, que ese ya sí es el día, el 14, digo el domingo, si bien es el domingo, bueno el sábado arrancamos a las 9 en el Salón Apel con una peña folclórica, donde ahí van a estar grupos de música como Caja Chica, Juan San Román, Daniel Cantos, dos grupos de ballet, que uno es El Cardo y Evolución Sur. En el caso de la peña, ¿se va a cobrar alguna entrada? Hay un bono de contribución de 50 pesos, ya están en venta esos bonos, menores de 12 años no pagan, y es en Apel, en Guatemala al 200. De esta forma llegamos al final de este resaltador. Recuerden que nos pueden encontrar la próxima semana haciendo clic en www.ntv.org.ar y recuerden que también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook en TV Viedba. Nos reencontramos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!